¿Samadhi y William Levy son pareja? La polémica envuelve nuevamente a William Levy, ya que tras su anunciada ruptura con Elizabeth Gutiérrez, los rumores de un posible romance con su compañera de reparto, Samadhi Zendejas, en la serie Vuelve a mí, han alcanzado su punto máximo. Mientras el galán cubano ha optado por el silencio ante las especulaciones, la joven actriz ha decidido romper el mutismo y ofrecer detalles sobre la naturaleza de su relación con Levy fuera de las cámaras. En una reveladora entrevista para el programa Al Rojo Vivo, Zendejas, de 29 años, no esquivó las preguntas sobre su supuesto romance con William Levy y arrojó luz sobre la situación. La actriz confesó que incluso le pidió al actor que moderara ciertos gestos durante las grabaciones para evitar malos entendidos. Siempre fue un galán, admitió Zendejas, elogiando la naturaleza amable y solidaria de Levy. Sin embargo, sobre los rumores de un romance, Zendejas enfatizó que la química entre ellos es innegable debido al tiempo que pasaron juntos en el set, pero aclaró que su relación nunca trascendió más allá de una amistad profesional. El historial amoroso de William Levy también ha sido motivo de especulación en el pasado, especialmente por sus supuestos romances con los coprotagonistas. Un caso destacado fue su relación con Jacqueline Bracamontes durante las grabaciones de Sortilegio, un vínculo que, según rumores, contribuyó a la tensión en su relación con Gutiérrez. Aunque Levy negó públicamente cualquier relación romántica con Bracamontes, la conductora reveló más tarde detalles sobre su vínculo en su biografía, añadiendo más leña al fuego de la controversia. Otro romance que generó titulares fue el que se rumoraba entre Levy y la ex Miss Universo Jimena Navarrete, su coprotagonista en la telenovela La Tempestad. A pesar de las especulaciones y la tensión de los medios, ninguno de los implicados confirmó oficialmente la relación. Sin embargo, estos rumores y escándalos han marcado la vida amorosa del actor, influyendo en su relación intermitente con Gutiérrez, quien ha estado involucrada en una montaña rusa emocional con Levy a lo largo de los años. Sin duda, la vida amorosa de William Levy sigue siendo objeto de escrutinio público, con su último episodio involucrando a Samadhi Zendejas y alimentando las llamas de la especulación en el mundo del espectáculo. No te pierdas ningún chisme, entérate de los mejores a través de nuestras redes sociales y el sitio web de La Mejor 97.7 FM.